En el momento tengo 22 estudiantes matriculados, los cuales pues trabajamos bajo el modelo de escuela nueva, soy solamente yo con estos chicos, estoy hace aproximadamente 10 años y el trabajo pues se hace casi que de alguna manera personalizado porque tengo pues grados con estudiantes pues muy poquitos, así es como lo realizo. Acá tenemos también el grupo de modalidad familiar, se reúnen también algunos miércoles o cada 15 días específicamente el grupo de mujeres, también viene el profesor de música los lunes que también les da la obra de música a los chicos y también el profe de actividades recreativas, los chicos les llaman el de educación física. Próximamente el 15 de septiembre tendremos a nivel institucional, les recuerdo que esta sede pertenece a la institución educativa rural San Juan y se va a llevar a cabo el día de la familia y en el transcurso pues de lo que falta ya del año escolar se espera que se hagan algunas actividades más. El día a día mío es pues yo vivo en el pueblo entonces vengo o viajo por lo regular en transporte público, estoy en la sede alrededor de las 7 y 20, 7 y media y no pues si vengo e instalo lo que me haga falta, el material, lo que necesite para mis clases, los chicos ya pues van llegando, se instalan e iniciamos pues sí con la oracióncita agradeciéndole a Dios pues por el día que nos permite, que nos regala. Y enfocados pues en la temática, como tengo todos los grados y soy solamente yo, entonces algunos temas los doy por ciclos y según la materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!